Hola amigos, hoy quiero mostrarles las diferentes formas en que pueden usar este monedero con llave que es, en mi opinión, el mejor accesorio que vende Louis Vuitton. Es mi favorito, que tengo tres. Vamos a empezar. En esta traigo mi llave de carro, tarjetas y billetes, llave para la casa. Puede colgar sus llaves, unos anteojos para leer, tela de lentes y un destornillador. El segundo hilo dental, una lima, un scrunchie, dos perfumes, máscara, mini rosario y un envase de píldoras. Cable USB para el celular, un lipstick con espejo, una liga y un perfume. Una lima, pastillas de alergia y accesorios del cabello. Dos lipsticks, dinero en efectivo, dos tarjetas y una liga. Pastillas, un lipstick, una lima, una piochita, envase de píldoras y un dulce de mente, unos auriculares y 20 tarjetas. Espero que este le ayudó. Hasta la próxima.